Buenas tardes señoras y señores, lo han visto en las noticias, productores de cebolla de 15 países, industriales, almacenistas, todo el sector al completo, analizan desde este martes y hasta mañana en el Congreso Internacional del Cultivo, el rumbo que tienen en este momento las últimas cosechas y las últimas recolecciones. Países productores como Holanda, por ejemplo, que son competencia directa de nuestra región como principal comunidad productora del país y por tanto de España, tienen problemas con el almacenamiento por las olas de calor desde este verano para acá y eso mantiene los precios en unos niveles rentables, aunque alejados de las cotizaciones que alcanzaron el año pasado como consecuencia de la inflación. Creo que el único cultivo que se salva este año es la cebolla precisamente, porque tiene un precio decente, es verdad que tenemos muy buena calidad, por eso tenemos buenos precios y no ha habido mucha producción porque como los costes de producción han subido muchísimo, la gente no ha cultivado lo que en otras ocasiones, al bajar la producción, pues los precios suben. Estamos vendiendo a toda España, a Inglaterra, a Alemania, a Canadá tenemos muchos clientes, en Brasil hemos vendido también, estamos vendiendo en Panamá, bueno, a todo el mundo, donde hay una cebolla que vender ahí estamos nosotros. Bueno, en este Congreso Internacional, enseguida estamos ahí, también se van a presentar innovaciones para afrontar amenazas, por ejemplo, desde el ámbito de la sanidad vegetal. En el Rincón de la Caza son días, estos son días de exámenes, Ángel, cuéntanos. Pues sí, Jaramillo, por ejemplo, para aquellos que quieren sacar su licencia de caza por primera vez, un buen número de futuros aficionados se han enfrentado hoy al conocido como examen del cazador. A ver si la sacamos, a ver si puede ser que aprobemos. Sí, hemos estudiado mucho. Mi abuelo lleva siendo cazador ya mucho rato y quería sacarme la licencia para poder ir a cazar con él. Quiero ser un cazador más de la familia. Ver también con este tipo de examen lo que es el acto de cazar, pero también esas medidas de conservación. Bueno, pues a ver qué tal los resultados de ese examen. El año pasado aprobaron un 58% de los que se presentaron en las tres convocatorias del año. Y atención porque mañana será el turno de aquellos que quieran ser especialistas en control de predadores, el examen de tramperos. Enseguida se lo contamos. En este día miramos de nuevo al mercado vitivinícola con la sectorial de Asaja, es uno de los titulares del día. Asaja propone un plan de arranque de viñas y una salida para los viticultores que quieran abandonar el cultivo con el fin de buscar un equilibrio comercial. Consideran que hay cepas y uvas que no están aportando nada al mercado y que requieren de medidas estructurales como hará Francia y la región de Burdeos. Hoy han celebrado sectorial vitivinícola en Tomelloso. Los altos precios del aceite de oliva del último año, aunque también la menor oferta disponible, provocaron una contracción del consumo nacional de un 38% según el balance del Ministerio de Agricultura. Hasta septiembre la exportación también descendió un 33%, aunque se vendieron a más de un millón de toneladas. El ministro de Agricultura en Funciones advierte a las comunidades autónomas del riesgo de sufrir correcciones financieras en sus fondos de la PAC si no motivan o justifican posibles flexibilidades en la aplicación de la reforma. En una carta explica que cualquier cambio que no cumpla con los objetivos medioambientales tendrá posibles penalizaciones. Hasta ahora solo Andalucía y Extremadura han valorado flexibilizar algunos ecoregímenes. La baja de temperatura se ha notado especialmente en esta jornada en comarcas como la de Molina de Aragón en Guadalajara. Ahí vemos la cabaña precisamente de nuestro amigo Valentín. Es de las zonas más frías de Castiela Mancha. Las ovejas de García Checa aprovechan el poco verde que ha salido tras las lluvias antes de que vaya entrando el invierno. Y es que el día ha arrancado incluso con escarcha en algunos puntos de nuestra comunidad, así que los rebaños trashumantes están ya en camino, en marcha hacia el sur o hacia las zonas más cálidas para pasar el invierno. Algunos de los últimos pastores trashumantes de la provincia de Cuenca ya han comenzado, de hecho, su caminata hacia el Valle de Alcudia, en Ciudad Real, buscando un invierno más suave y pastos frescos. Caminarán más de 400 kilómetros con sus 1.400 cabezas de ganado. Han arrancado su viaje en Vega del Codorno y lo terminarán en Mestanza. Evitar de pagar cuatro camiones, que son 4.000, 4.000 y pico euros, pues ahí están. Ya han comido bastante bellota y mira cómo están los pedazos de riza. Ahora comen algún día casi de más. Bueno, pues estas otras ovejas que ven han salido de Teruel, en este caso, y en poco menos de 25 días atravesarán toda Castilla-La Mancha hasta llegar a la provincia de Jaén. Un recorrido de unos 535 kilómetros que Ismael lleva realizando desde hace 40 años con sus 3.000 cabezas de ganado. Eso sí, por mucha experiencia que tenga, las vicisitudes del camino, del viaje son muchas, nos ha contado, y la cautela a la hora de arrancar se impone cada año. En el primer pronto salen un poco estresadas porque como nerviosas por tener que iniciar la vereda, aunque hoy hace buen día estamos esperando la nieve. Estudarán son 24 días, uno tras otro. El ovino entra con este mes de noviembre en uno de los momentos clave desde el punto de vista comercial con la expectativa de mayor consumo, celebraciones en las vísperas de las fiestas navideñas que no están ya tan lejos y eso se traduce en precios todavía altos en la horquilla del Cordero Manchego con IGP hasta 10 kilos de 6,89 rozando los 7 euros por la parte más alta. 6,32, 6,38 sin cambios en la última revisión de precios de Albacete y en cabrito fino de 7,9, 6,46, 6,52 estaría más o menos la referencia. Esto en el caso de la Lonjal Baceteña en la de Ciudad Real la situación es muy similar respecto a esos precios en 6,77, 6,83 el hechazo hasta 11 kilos sin variaciones de momento con la paridera ahí preparándose pero sí anota 18 céntimos más el peso hasta 15 kilos en 6,60, 6,66 subidas en Ciudad Real en este caso como pueden ver de una manera también importante en 6,77, 6,83 sin variaciones es el precio que viene manteniendo el cabrito lechal de 6 a 10 kilos en la Lonja Ciudad Real Para los ganaderos de ovino que apuesten por la selección genética atención porque estamos en la segunda y última jornada la de este martes para pujar bolos sementales que ha sacado a subasta a grama ya saben que la puja es a través del ordenador de forma virtual y que se cierra esta noche a las 9 con lo cual ya saben que arrancó también ayer nos dicen desde la asociación que hay una alta participación en esta subasta virtual la primera que se celebra después de la crisis de la viruela Por cierto la denominación de origen del queso manchego entrega este jueves los premios Grandes Manchegos 2023 será en Valdepeñas en la antigua bodega Los Llanos el equipo del campo al completo estará acompañándoles en esa ceremonia tan especial donde se va a poner en valor el esfuerzo de todo el sector por seguir adelante ahí estaremos con ustedes Más cosas de este día El Ministerio de Agricultura descarta a corto plazo que haya una vacuna contra la hemorrágica epizótica en el mercado para el vacuno aunque el Ministerio de Agricultura habría manifestado ya varios laboratorios su apoyo si emprenden esta línea de desarrollo En una respuesta parlamentaria a una pregunta que había formulado el grupo SUMAR aclara el Ministerio que ha mantenido ya durante este último año varias reuniones y contactos con los laboratorios productores de vacunas y desde el Ministerio se estaría colaborando ya con ellos aunque no está previsto tenerla a corto plazo En este punto del programa permítame un consejo comercial ojalá los imprevistos tuvieran señales ¿verdad? Y es que antes de que llegara la sequía, la helada el pedrisco o las enfermedades del ganado una señal nos avisara el peligro sería lo ideal pero como no es así y viendo como está todo últimamente hoy lo único seguro es un seguro Contrate ya su seguro agrario en la correduría AgroACM que pertenece a Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha póngase en contacto con AgroACM le van a ofrecer asesoría personalizada llamando por ejemplo al teléfono 926-546-976 le repito el número 926-546-976 o en la página web www.segurosdelcampo.es beneficiese del plan de seguros agrarios 2023 esta es una campaña financiada por la entidad estatal de seguros agrarios ENESA Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación es un consejo comercial del programa del campo y miramos al sector vitivinícola Asaja propone un plan de arranque de viñas y una salida para los viticultores que quieran abandonar el cultivo con el fin de buscar un equilibrio comercial consideran que hay cepas y uvas dicen que no están aportando nada al mercado y quieren que requieren medidas estructurales como hará Francia en la región de Burdeos una vez que acaba de recibir la autorización de Europa con fondos por cierto estatales este asunto ha estado muy presente en la reunión sectorial vitivinícola que se ha celebrado este mismo martes en Tomelloso en la sede de Liriaz una propuesta importante contundente para intentar mejorar las condiciones del viñedo que está vivo que está fuerte de eliminar del mercado una uva y un viñedo que no está aportando nada y sacar adelante una medida que beneficie a esos agricultores mayores sin hacer un llamamiento a nada Francia aprobó una medida con ayudas de Estado para quitar del mercado nueve nueve mil diez mil hectáreas si hay que arrancar el viñedo habrá que arrancarlo y sobre todo la gente que bueno pues se quiere ir o ya está a punto de marcharse que sus viñedos son menos rentables que a lo mejor las explotaciones nuevas pues habrá que alejar que se vayan y si ahora mismo pues tiene que haber un plan de reestructuración y mirar a ver qué es lo que se reestructura porque ahora mismo lo que no sería vamos a idear sería que volviéramos a plantar otra vez vino tinto ahora que también hace ocho años pues la demanda era del vino tinto y no del vino blanco esto ha cambiado entonces no sabemos qué es lo que hay que poner pero que sí está claro que ahora mismo el vino tinto tiene problemas pero bastante serios para dar una respuesta rápida a situaciones de hundimiento de precios en el mercado del vino el FEGA tendrá mayor margen por un real decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros para agilizar la utilización de fondos de la intervención sectorial del vino donde está el presupuesto de las líneas principales y dar una respuesta ágil hablamos de aceite Turquía acaba de comunicar que mantiene esas restricciones a la exportación para garantizarse el abastecimiento interno ya veremos qué consecuencias tiene esto en el mercado sobre todo porque estamos ante una nueva campaña corta que estamos recogiendo donde el balance de ventas de la anterior nos confirma ya con datos del Ministerio de Agricultura una caída en el consumo nacional del 38,2% en la última campaña que se cerró en septiembre las exportaciones también bajaron un 33,8% en ese contexto se comercializaron algo más de un millón de toneladas sumando las ventas nacionales y la exportación sobre la PAC el Ministro de Agricultura en funciones ha pedido responsabilidad a las comunidades autónomas para aplicar las posibles flexibilidades en la reforma ha dirigido una carta a los consejeros del ramo solicitando un análisis detallado de por dónde podrían ir modificaciones si las plantean en la aplicación por ejemplo de los ecoregímenes o la condicionalidad reforzada pero recordando que no deben llevar un desvío del cumplimiento de objetivos medioambientales porque de lo contrario habrá penalizaciones y correcciones financieras desde Europa que tendrán que asumir las propias comunidades autónomas con esos fondos de la PAC es un aviso una advertencia especialmente después de que regiones como Andalucía y Extremadura se hayan mostrado dispuestas a flexibilizar algunos requisitos por ejemplo ahora en cementera de hecho finalmente no están sobre la mesa están valorándose de ahí la advertencia el Ministerio de Agricultura también ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para el programa Cultiva de esta nueva edición que se va a prolongar hasta el día 24 de noviembre esa solicitud está dirigido a jóvenes y consiste en realizar prácticas o breves estancias formativas en explotaciones modelo que están repartidas por todo el territorio nacional en el mes de enero del año que viene vamos a hacer una parada para publicidad reposamos toda la información volvemos enseguida los precios los precios de la cebolla no son los del año pasado cuando se disparó precisamente en ese contexto inflacionista aunque según los productores estaría en una banda rentable que desde luego se mantiene por los problemas que están teniendo países competidores como Holanda o Alemania precisamente con sus almacenamientos están viendo la imagen del Congreso Internacional que ha arrancado en Albacete Congreso Internacional del Cultivo de la Cebolla con representación de 15 delegaciones de distintos países también productores Castilla-La Mancha es líder precisamente en la producción de este cultivo social y aquí hasta este miércoles se van a analizar también otros problemas que amenazan su propia expansión como los que impone el cambio climático o el difícil acceso al agua y al regadío este año está bastante bien porque la verdad no tenemos muchas hectáreas cultivadas la producción no ha sido muy grande con lo cual no hay mucho producto en el mercado y el precio es bastante razonable en campaña se llegó a vender la cebolla de mucho tamaño se ha llegado a vender a 55 céntimos y bueno y ahora está otra vez en los 35-40 ha sido una campaña un poco corta en producción no es en calidad y bueno los precios se están acompañando y esperemos que continúe así más demanda no lo que hay es más profesionalización en el sistema de cultivo sobre todo en las plantaciones en puestos de hacerlo en siembra directa que no asegura un calibre uniforme pues se hace en semillero o también trasplante mecanizado es verdad que el cambio climático es una realidad cada vez las temperaturas nos vienen antes el verano se nos alarga mucho más y sí que estamos notando ese incremento de algunas plagas caso de Delia caso de Trips que tenemos unos ataques más virulentos en el tiempo en esta primera jornada que continúa esta tarde insistimos también hasta este miércoles también se habla de problemas que tienen los jóvenes que van llegando a un cultivo como este con el acceso a las tierras para ellos desde la Consejería de Agricultura se lanza un mensaje en las próximas convocatorias de incorporación habrá mayores incentivos el acceso a la tierra por parte de los jóvenes con esta nueva convocatoria aproximadamente los jóvenes que se incorporen con el cultivo de la cebolla con 8 o 10 hectáreas podrán incorporarse vamos a mejorar las condiciones de incorporación para que ese módulo base se amplíe de 27.000 a 37.000 euros o sea más rentable el Congreso Internacional de la Cebolla coincide con los primeros trabajos ya de plantación de lo que va a ser la nueva campaña la próxima campaña con este escenario algo más despejado desde el punto de vista de precios y del mercado vamos hasta Manzanares con Pilar Ruiz ¿cómo se ha dado el día? Pilar Es momento de comenzar con la siembra de cultivos como la cebolla un producto para el que se espera un buen año comercial debido a la demanda que existe en el mercado desde Hortiporrinas en Manzanares nos han explicado que ellos sembrarán una cantidad similar a la del año anterior y que realizarán siembras escalonadas es decir que ahora están con variedades más tempranas que esperan poder cosechar en mayo para más tarde continuar con variedades más tardías esta es una forma de asegurarse que siempre haya producto en los almacenes para poder así satisfacer la futura demanda nosotros más o menos echamos la misma todos los años nosotros intentamos que el almacén no pare de trabajar estas son más tempranas ahora con los fríos cuando llegan los hielos se paraliza la planta luego ya cuando hace más calor pues sigue su proceso y estas para mayo pues se empiezan a recolectar últimos de abril el primero de mayo por ahora se está vendiendo mucho en verano se vende más y ahora en invierno bajan un poco las ventas pero bien el cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más entrevistos por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad agroseguro trabaja sobre seguro en la agenda en la agenda destacamos un curso sobre manejo de enfermedades en el cultivo del champiñón que se va a celebrar este 13 y 14 de noviembre en el centro de investigación y experimentación de Quintanar del Rey en la provincia de Cuenca uno de los municipios con mayor arraigo y peso precisamente en este cultivo tienen ahí un teléfono y también el correo electrónico de la acción formativa del IRIAD por si quieren inscribirse el cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más entrevistos por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad agroseguro trabaja sobre seguro vamos ya con el rincón de la caza y la pesca día de examen para los nuevos cazadores o aspirantes especialistas en el control de predadores Ángel y Jaramillo dos pruebas una hoy y otra mañana en este martes estaban citados efectivamente los que tenían que sacar su licencia de caza por primera vez ese conocido como examen del cazador que no es más que una prueba de conocimientos mínimos para mejorar la seguridad y la responsabilidad de los futuros cazadores con un apartado importante también sobre ética cinegética ojo porque el examen no es difícil pero tampoco aprueba todo el mundo según los datos de la memoria de caza de la consejería la temporada pasada el número de aprobados respecto al número de admitidos supone aproximadamente el 58% que los cazadores estén formados que conozcan bien las especies cinegéticas pero que también lo hagan con las especies protegidas que tenemos en nuestra provincia por lo tanto es fundamental realizar este examen es un examen que se lleva haciendo desde junio de 2015 mi abuelo lleva siendo cazador ya mucho rato y pues quería sacarme la licencia para poder ir a cazar con él mi familia es cazadora y pues me interesa mucho este tema muchas cosas son conocidas pero hay otras a lo mejor que no has tocado nunca o animales en los que no te dedicas ver también con este tipo de examen lo que es el acto de cazar pero también esas medidas de conservación pues examen de cazador que se ha celebrado en las cinco capitales de provincia eso ha sido este martes y mañana atención examen para los tramperos una prueba que habilitará a los encargados de usar esas trampas homologadas para el control de especies depredadoras en la región que solo pueden usarse insistimos con esa autorización y por personas que estén incluidas en el registro tras aprobar estos exámenes por cierto ya saben que hace unos días la consejería de desarrollo sostenible firmaba un convenio para que sean las propias asociaciones del sector las que impartan la formación para estas pruebas ática laceración aproca entre otras van a hacer esos cursos también para esa figura recuperada del vigilante de coto iremos dando puntual información aquí en el programa de esos cursos y de esas pruebas bueno junto al examen del cazador el del vigilante o el de trampero el otro gran examen del mundo de la caza es el de la primera licencia de armas ya saben que para obtener esa licencia para la tenencia y uso de armas largas rayadas es decir rifles de caza mayor o también de escopetas así como otras armas de tiro deportivo hay que hacer esas pruebas que coordina la Guardia Civil cada temporada en este caso hay que pedirlo puede hacerlo a través de la página web de la Guardia Civil y le convocarán para ese examen también tanto teórico como de manejo de esas armas a las que opta para la licencia vamos terminando lo hacemos buscando un refrán con ustedes con sus imágenes fotografías anímense a enviarlas a través del correo o también a través del número de WhatsApp que está en la página de Facebook aunque sabemos que ya lo tienen ustedes en sus contactos vamos por tanto con la tira que arranca con el pequeño Marcos Maso que se va a preparar la tierra con el tractor nuevo de la familia y Juan nos manda también una fotografía semblando cebada ya por Manzanares mucha actividad a pie de campo estos días tras las lluvias desde el piélago Gema comparte con nosotros la imagen de ese ganado pastando aprovechando cómo está el campo de bueno precisamente entre los helechos como veíamos ahí en esa zona de sierra Mari Carmen Sánchez y su hermana ordeñando las ovejas en Daimiel las nuevas generaciones ahí a pie de campo también terminamos en herencia con estas instantáneas sobre la aceituna ya bien madura de Miguel Ángel para llevarla seguramente a la almazara y a la cooperativa el refrán dice que no pase noviembre sin que el labrador siembre y en eso parece que estamos ya bueno pues que vaya la cosa mejor aquí aparcamos el tractor volvemos esta noche antes de las 9 se quedan en compañía muy buena tarde ¡Gracias!